¿Qué es el deseo de conectar y convertir a México en la potencia del gobierno digital de América Latina? Aún es una utopía, pues a pesar de las medidas que se han impulsado para transformar diversos servicios gubernamentales, estos son insuficientes para lo que el país requiere. El país se ha quedado rezagado por la falta de inversión en el sector de las tecnologías de información y comunicación y aproximadamente 34.2% de la población no tiene acceso a Internet, situación que evita que los ciudadanos puedan participar activamente en la economía digital. Hasta 2016, en México existían solo 13 suscriptores de banda ancha de línea fija por cada 100 habitantes, situación que ubicaba al país en el último lugar dentro de los competidores latinoamericanos de la OCDE. Internet para Todos es el único programa dentro de los proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación que se relaciona con el derecho a las TIC. Su propósito es contribuir al desarrollo económico mediante la entrega de servicios que disminuyan la brecha digital. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno creará su propia empresa estatal de telecomunicaciones para telefonía móvil, con la que también se acercará el Internet al 80% de la población. El arma para ejecutar su plan maestro será la fibra óptica oscura de la unidad de negocio CFE Telecom. La idea es que la Administración Federal se haga de aliados con experiencia en la materia como Facebook y utilizar toda la infraestructura de la FOO para llegar a las localidades más alejadas del país.